El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que los derechohabientes pueden acceder a los recursos de su cuenta, aun cuando ya no coticen ante el Instituto. El delegado del Infonavit, Vicente Corral-Lastra, señaló que el objetivo es flexibilizar los esquemas de financiamiento para que los trabajadores puedan hacerse de un patrimonio que los respalde. Los derechohabientes que en su momento cotizaron ante el Instituto y que tienen un saldo positivo en la su cuenta de vivienda pero que ya no cotizan ante el Infonavit por diferentes circunstancias, también pueden ya acceder a un crédito con el Instituto, solo tienen que acercarse a la entidad bancaria de su preferencia. Las instituciones bancarias participantes son BBVA, Santander, HSBC, Banorte y Scotiabank, los cuales tienen la posibilidad de tomar los fondos de la cuenta para usarlos en el financiamiento de vivienda. La recuperación del sector turístico continuó en octubre, pues las divisas ascendieron a 2.051 millones de dólares, monto que se tradujo en un avance de 13.0% frente al igual periodo del año pasado, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo señaló que el gasto total de los visitantes internacionales creció en el lapso de referencia 172.52 en términos nominales respecto al igual mes de 2020, cuando por la pandemia del COVID-19 solo se reportaron ingresos por 752 millones de dólares. La encuesta de viajeros internacionales indica que el décimo mes del año arribaron al país 5.712.559 turistas. En la madrugada de este viernes, al menos una persona ha muerto en un incendio en el centro comercial Megakimki, uno de los más grandes de los alrededores de Moscú. Los servicios de emergencia rusos informan que el fallecido ha muerto a causa del derrumbe de parte de la estructura, lo que también ha dificultado las labores de los bomberos para sofocar las llamas. Muchas gracias por su atención, lo espero en 60 Minutos con más información.